Hola mis queridos duplicantes y bienvenidos a PixelFox Hoy en este episodio tenemos, pues bueno, poniéndolos al tanto Esto que estoy creando aquí es un sistema de compresión de gases En este caso va a ser de, bueno, oxígeno contaminado Yo sé, para qué rayos voy a querer acumular oxígeno contaminado Y de hecho, sí hay una razón Bueno, ahorita de hecho, aprovechando que este pequeño geyser está dormido No sé cuánto tiempo va a estar dormido, por eso me quiero apurar Lo que vamos a hacer es acumular esto, pues vamos a darle de comer luego a nuestros puff En este momento no veo puff en la base, pero a veces llegan por esto, por nuestra puerta De hecho, hablando de la puerta, puede que nos llegue una ahorita No, pero llegó a cero y el a cero nunca se desprecia, no en este juego Ya notarán que aquí tengo unos cuantos cambios, como por ejemplo este regulador de dióxido de carbono Y lo que hice es quitarle peso al sistema de cables que tenemos acá, a este Pues nuestro motor no da tanta potencia como para estar administrando nuestro hospital Y nuestra fuente de oxígeno de aquí Entonces hice un pequeño, pues digamos que sacrificio Aunque ya no es necesario, ¿saben por qué? Muy fácil Ya sé, hay una vuelta enorme para este cable, pero miren Está conectado a nuestro motor de gas Y es que este motor de gas ahora ya no debe tener ningún problema para funcionar Porque tenemos 56 kilos por espacio en este pequeño cubículo Nada mal, ¿verdad? Tenemos energía para muchísimo tiempo Otra cosa que me preocupa para este episodio es lo siguiente Y es la comida Estamos en una cantidad Estábamos hablando de que antes teníamos un cuarto de toneladas de calorías Y ahora apenas estamos llegando a los 30 mil con suerte Y eso que estoy cocinando tierra O sea, estamos en una situación crítica Es por eso que estamos armando aquí nuestra próxima granja Aquí es en donde vamos a intentar reabastecer la comida de toda la base De hecho, lo único que me acaba de preocupar es que tiene Bueno, pues el petróleo acaba de atravesar nuestra base por aquí Y está alimentando una planta Un espacio que podría ser para, pues, más alimento Supongo que esto es un error Un error grave, para ser específico No tengo ni idea de cómo reparar esto O sea, vaya Se me ocurren un par de ideas Pero todas implica tener que destruir estos tubos Y hacer un nuevo camino aquí Y ni modo, creo que eso es lo que vamos a tener que hacer Vamos a abrir por acá Creo que esto es oro Así que tampoco me molesta mucho hacer esto Ups Vamos a abrirlo por aquí No quiero soltar todos estos gases Es por eso que Prefiero hacerlo así Y esto por dentro No lo voy a conectar aún Luego voy a cortar aquí Para aprovechar y este Dejar que esto suba Este de aquí Esta maceta, pues, la voy a destruir No hace falta Es mantelar Yo sé, yo sé Sé que tienen frío No pasa nada Se les va a pasar dentro de un rato Aquí nuestro pequeño Pip Ya hizo el mega favor de plantar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plantas Bien, Pip Te felicito Aquí tenemos un traje Qué raro Inés Yo creo que te voy a asignar un traje a ti Disfrútalo Tienes una nueva forma de andar De vivir esta experiencia Ah, otra cosa Ven esto que estoy haciendo Estoy desmantelando aquí Porque Quiero hacer Más pequeño este espacio Esto es lo que yo quiero hacer Y disminuir Y para eso Poco a poco voy a estar eliminando Estos pequeños espacios Pues, no sé Sencillamente considero Que es demasiado espacio Lo que le estoy dando Para comprimir gases Yo sé que me tuve que adaptar aquí Para que esto ocupiera En todo este espacio amplio Que ya estaba abierto Digo, al final Se metió un poco de oxígeno Me tiene Sumamente desesperado eso La verdad es que no esperaba Que sucediera Pero bueno Ya que sucedió No hay nada que decir Aquí el agua Creo que ya nos está congelando Con lo cual Estoy pensando Utilizar esta agua sucia Para alimentar Las plantas Y pues los alimentos Vamos a ver Que pasa Conforme Avance el episodio de hoy Bien Aquí ya tenemos Una prueba De que el sistema Para el líquido Funciona Miren Todo lo que bajó Esto Y ahora Todo está Comprimido Aquí Ya tengo Más de 2 kilos No 200 Son kilogramos Tengo más de 2 kilos Por casilla En este espacio Solo de agua Pueden ver Mira aquí Como funciona Y el agua Y el agua Se va empujando Poco a poco Bum Empuja Y Ya es funcional Esto ya está funcionando Lo cual está excelente Esta máquina La podemos destruir Y aquí podemos empezar A crear Nuestra Pues No sé cómo llamar esto Sello Para que el vapor No se escape Y el agua Siga Funcionando Solo de este lado Aquí podemos hacer El mismo mecanismo Pero no lo sé Les voy a decir algo También esto tiene Sus ventajas Porque estamos Acumulando calor En áreas O sea Todo esto Le podríamos Utilizar Le podríamos sacar frutos O sea Podríamos estar Alimentando Alguna planta Que necesite calor En un ambiente Completamente frío Como este Estas son Ventajas Por cierto Arregla esto Miren aquí Ya tenemos Tres plantas funcionales Y simplemente Se alimentan Con el calor Que genera Nuestro compost Fantástico ¿No? Tenemos Tres plantas Estas están Igual Cerca 34 de 35 Está excelente Y solamente Usando el compost Lo cual está excelente Hay otro sistema Que podemos implementar Con Medidores de temperatura Luego les voy a mostrar Sería Subir esto un poco más Y poner compuertas Para generar vacíos Eso por ahorita No lo voy a dar prioridad Si me alcanza Para el episodio de hoy Pues lo pongo Este Pero nos permitirá Que esto nunca se sobrecaliente Y al mismo tiempo Permitirá que esto Siempre esté a la temperatura Ideal Está muy bien Está muy bien ¿Qué más tenemos? Aquí también han avanzado Vamos a poner Una escalera Bien Sigan compactando Esta área Vamos a ir eliminando Todo este tubo Porque ahora ya No lo vamos a necesitar De hecho estoy un poco Preocupado Porque nos está acabando Aquí el agua Vamos a sacar la nieve Y permitir otra vez Que metan Hielo Y nieve Dale mucha Por toda la base Y aquí Esta parte Pues bueno La habíamos deshabilitado Porque consideramos Que Tal vez era Demasiada agua Pero ahora ya No lo aparenta Y yo creo que Vamos a volver A utilizar esto Y vamos a conectar Aquí un poco Para que sigan Tirando un poquito De agua A esta zona También vamos a aprovechar El agua contaminada Que tenemos Vamos a eliminar Todo este revoltijo De tubos Tan sencillo Como eliminar esto Así No De hecho ¿Saben qué? Me da miedo Eliminar esto Ahorita Mejor Sencillamente Vamos a cambiar El sistema De filtrado En vez de Sacar Agua limpia Vamos a poner Que envíe Agua contaminada Pero primero Tengo que asegurarme Que si termine En el tubo O sea Por lo menos Que hayan cortado Lo importante Pareciera que Mi ambición No tiene límites Acabo de recordar Que tengo este Geyser de hidrógeno Y vendría muy bien Esa energía Para estar alimentando La zona baja De aquí Ya ven que Este Le aumenté La prioridad Bueno No habría necesidad De ningún duplicante Trabajando ahí Si tuviera Este Geyser Andando Y yo creo que Ya llegó el momento Llegó el día Hoy tenemos Que sacarle provecho El Geyser De hidrógeno Es diferente El hidrógeno ¿Qué? Ahora también Tengo uno De cloro No, no, no Vamos a constar Lo importante Hidrógeno Ok Ya sabemos Cómo es esto Tenemos que Crear Puertas La clave De todo esto Siempre son Puertas Con una Que deja allá Para marcar Dónde va a ser Nuestro proyecto Y por supuesto Boom Esto Necesitamos Uno Dos Ya sabemos Que son tres niveles Así que vamos a poner Otra escalera Como A este nivel Para que alcancen A excavar Todo esto Chicos Déjenme limpio Esto por favor Se los encargo Mucho Y vamos a dejar Unas escaleras De este lado Para que puedan Llegar ahí En caso de que Se atoren Digo Ya sabemos Que los duplicantes Pues no son Nada distraídos Sin duda ¿Esto qué es? Ah Magnífico Creí que era fósil Y ibas a dar Brincos de alegría Si hubiera sido fósil Vamos a aumentar La prioridad aquí Para que esto Ya lo podamos cerrar pronto Y tendremos Nuestro Pues Acabo de darme De cuenta De otra cosa Aquí Le hemos puesto Nuestro switch Mucho mejor Ahora sí Aquí tendremos Nuestro sistema De oxígeno Contaminado Que luego Le daremos uso Para convertirlo En oxígeno limpio Y algas Creanlo o no El oxígeno contaminado Lo podemos convertir En algas Ricas y deliciosas algas Este Aquí vamos a ponerle Cinco Para que me cambien Ese sistema Ese tubo Este de aquí Ya no lo necesitamos Vamos a desintegrarlo Nada mal Nada mal Nada mal Aquí el agua Pues ya obviamente Ya está escaseando Pero creo que Si llenamos Todo el tubo ¿Verdad? Sí Miren eso Ahora sí Nuestros árboles No tienen pretexto De que no tienen Que comer La comida Les sobra Ahora Vamos a cometer Ese pequeño Delito Que dijimos Ahí Para empezar A trabajar Sistema de enfriamiento ¿Cómo va? Pues mira Está batallando Contra el calor Tengo que admitirlo Está peleando Muy grueso Y aquí estamos A 122 Ya pronto Vamos a activar De nuevo Nuestro sistema Más energía Aquí arriba Poco a poco Poco a poco Esta planta Tarda un poco 342 Poco a poco Poco a poco Esa va a ser la frase Del capítulo de hoy Poco a poco Y seguimos bajando Esto Un poco más Así Una vez más Como ya lo dije Poco a poco Poco a poco Y vean esto Esto es lo que más me gusta Cuando los veo Trabajar así No hombre Todo un placer Esto es No Lead no Lead no Moraleja chicos Con haga sistemas De programación Nunca lo hagan con lead Es un metal Refinado Muy frágil Al calor Y esta clase De geysers Se calientan Aso No les digo Muchísimo Es peligrosísimo Utilizar lead Porque pueden hacer Cortocircuito Tienen que Bueno Se derriten Por el sobrecalentamiento Y aquí van a tener Que estar Minando y rompiendo Todo lo que ustedes Ya hicieron Porque no utilizar Metales Duros Cruzos Que aguanten El calor Y hablando de eso Yo creo que puedo Ir creando aquí El sistema De programación Yo creo que si A esta distancia Tenemos A ver Aquí va a estar La pared Aquí va a estar Uno Creo que Vamos a ponerla aquí Y empecemos Con esto Uno Así Dos Tres Chicos Pueden ponerle Este Pueden detener el video En cualquier momento Y pueden luego Seguir Esta secuencia Es muy sencillo Esto Yo le llamo Puerta Pico Puerta Pico Puerta Y este Que tiene la bolita Es el que ya les comentaba Señal negativa Es positivo Y así funciona esto Recuerden que la dirección Es importante Si les debo un video De programación Dentro de este juego Ya verán No es tan complicado Como aparenta Oro ¿Verdad? ¿Sabes qué? No me di cuenta Aunque los Leed Tengo que eliminar Todo esto Dios mío Esto de los materiales Es muy delicado Otra vez Oro Es que gasta 25 Bueno no importa Contarle que es un trabajo Bien hecho Luego Picos Al revés Lo puse mal Bueno Cancelamos Quitamos Igual lo volvemos a hacer Cobre Oro Así Y nos falta este Listo Ahora si Vamos con el Este aquí Está acá Se conecta con este Este con este Este con este Este con este Este con este Y este Va de regreso Perfecto Y luego aquí Un interruptor Así de sencillo Ups Me estoy dando cuenta Que no logro conectar De manera cómoda Los Oro Creo que vamos a tener que Deshacer todo esto Dios mío Me van a salir Canas Este Va de nuevo Pero creo que no Necesita de que vean esto Bien Al fin Ya está Bueno De todas maneras Esto de aquí Es sencillamente Dejar programado Jesús Vamos a dejar Un poco de espacio No sé cuánto Supongo que Esta cantidad De casillas Está bien Vamos a cancelar Aquí Y vamos a poner Aislante Sí Yo creo No sé que suficiente Espacio Es más Me estoy pasando Por aquí Pero luego Lo corrijo Ustedes Sigan Ustedes Muy bien Muy Muy bien Vamos a ver Ah Perfecto Aquí ya está Vamos a mandar A limpiar esto Y luego Y luego cerramos Lo olvidaba Chicos Aquí Abajo Estoy liberando Esta alberca Porque aquí Vamos a poner Nuestro otro sistema De energía El cual va a alimentar Esto Este motor Yo sé Hay muchos proyectos Uff Ok Bien Para que esto funcione Mucho más rápido Y eficiente He decidido hacer lo siguiente Verán Se están tardando mucho Porque tienen que llevar Material de poco a poco La habilidad de Carrying O sea El de llevar cosas Les aumenta La cantidad de peso Que pueden tener Es por eso Que a todos Los voy a llevar A este nivel Nada más tengo A cuatro Cuatro de doce Eso quiere decir Que podrían ser Muchísimos más Y si En definitiva Pueden tener Mucho más A ver Tehou Lo mismo Ingeniero Crenza Ya lo tiene Por eso siempre es tan bueno Rubilla Aquí está Inés Listo Majo Excelente Gabriel Vamos José Pablo Kerry Perfecto Hero Muy bien Aranza Esta Y por último Dragon Listo Ya todos tienen Ya todos van a empezar A poder cargar Mucho más peso Eso quiere decir Trabajar de manera Más eficiente Vamos a tener Una cantidad de Luz milagrosa Constantemente Por aquí Pero bueno Ahí va Y de hecho Esto del problema De energía Está generando Lo siguiente Y es que no está Filtrando suficiente Dioxido de carbono Y no se está Filtrando suficiente Dioxido de carbono Porque casi no hay agua Porque constantemente Se va la energía Mira Ahí se fue la energía Otra vez Y miren El agua Deja de fluir Ciertamente Ahora tengo Más entradas De líquido Las vamos a aprovechar De verdad Pero necesito Primero Generar esto Un sistema De optimización De los líquidos Y gases Y aquí Hay una fuente De energía Muy próximo A ser terminado De hecho Todo esto Le vamos a aumentar A 7 Para que vengan Y lo terminen Lo antes posible Aunque eso sí El Heiser Está dormido Tampoco es que Le vayamos a sacar Mucho provecho Ahorita Oh no Uno más Que se quiere encerrar De verdad Que uno Si no está pendiente De ellos Por favor No No puedes Construir desde afuera De verdad No Dios mío Ahora ni siquiera Lo puedo Ni siquiera Lo puedo cachar Ahí está Por favor Construir desde aquí Si no Imagínate Eso Ibas a tener Que perforar Y si no Puedes perforarlo Te ibas a quedar Ahí dentro Diego Tienes un traje Tienes oxígeno Y puede que se le hubiera Dado tiempo Para que alguien Te rescatara Pero si no me hubiera Dado cuenta Que pensar Hay que pensar En esos detalles Bien Ya pronto Ya pronto Tendremos Nuestra fuente De energía Aquí ¿Qué es esto? ¿Sportshit? Atmosfera Dioxido de carbono Mínimo Mínimo Aparente fact The host Partícula Enestis Strength Brain Fungus ¿Qué? Estás hablando De que Esto es lo que Genera Zombies Por Así que Aquí tengo Una planta Para convertir Zombies Interesante Eso es algo Que no he probado En el juego Sabía que existía Porque lo llegué A ver Aquí Pero Wow No sé Cómo vaya a funcionar Para ser honesto No sé Cómo Vaya a funcionar Ahora estoy Intrigado Vamos a Terminar de abrir Aquí Este espacio Casilla No, pero no de oro Aquí sí puedo usar hierro Y vamos a poner aquí Nuestra planta de energía ¿Sí? ¿Esa es la mejor forma? ¿Ese es el mejor lugar? No, creo que no No, tranquilo Cuatro Tranquilo Inés Relájate Vamos a ponerla acá Tal vez uno o dos Porque aquí tenemos Mucho gas natural Más Lo que vaya a salir De por acá ¿Sale? Bien Poco a poco Y esa energía Va a servir Para alimentar Nuestras máquinas De prensado Y demás Pero Antes que eso Los mega bajones De frame Bueno Antes de eso Tenemos que ver Lo que estamos haciendo Aquí Y aquí Nos hace falta Una puerta más Y ahora sí Vamos a empezar A encerrar esto Digo Ya está limpio Ciertamente Vamos a Generar un poco De desastre De hecho Aquí puedo cerrarlo así Y sí Y aquí Vamos a poner Estos dos así Bien Excelente Poco a poco Poco a poco Ya saben Es la frase del día Oh Esta cosa ya está Funcionando Por desgracia Ya está funcionando Bien Ya veremos Cómo eliminar Todos esos gases No tal vez No tengo que eliminarlos Sencillamente Dejar que entren Y ya Total es poco Ahí veremos Yo creo que voy a cancelar Estos Voy a permitir Que construyan Este poco a poco Desde aquí adentro Estos están en nueve No Pero ahora lo estarán Nueve Y nueve Listo Conducto Listo Todo aquí ya Casi listo De hecho Vamos a empezar A subir este muro Bien Poco a poco Muy bien Ahora sí Ya tenemos espacio Para poner nuestra pequeña planta Voy a dejar Un espacio De un cuadrito allí Porque quiero ver Si puedo cerrar esto Y optimizar La energía que sacamos Pero bien Eso va a ser a futuro Aquí por mientras Vamos a poner una Y necesitamos poner Una salida De dióxido de carbono Que ahorita Improvisional Provisionalmente Va a estar aquí Pero sí necesitamos Una entrada de gas Y gas Tenemos Jóvenes Damas y caballeros De gas No vamos a aparecer No ahora Eso sí Que quede claro Oro Para aguantar El sobrecalentamiento Y ahora sí Andando Esta Va a ser Nuestra entrada Por ahora Simple No vamos a Complicarnos mucho La electricidad Eso sí me preocupa En este caso Voy a usar No Híjole Ah no El lead es lo peor Que puedo usar Ahorita Espero que me alcance El oro Nunca mejor dicho Bien Pero esta energía Hay que conectarla Ahora sí La conexión Con el lead La puedo ver viable Si A este sistema Lo conecto Pues yo creo que sí Por ahora El problema Es que este de aquí Se queda todavía Así como Flotando No logro alimentar Todas las máquinas Con esto Y también se debe A que Wow En serio No estoy generando Porque ya no tengo energía aquí Olvidé terminar de crear esto Son dos Ups 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 Equivocado Este aquí Y necesitamos Uno de energía Manual acá Vamos a extender un poco el cable Y por desgracia Ahora sí Necesito poner todo esto A prioridad Nueve Porque me urge La energía del motor Sin este corazón Este es el corazón De nuestra base Este Es el primero que tuvimos Y es el mejor que tenemos Para estar alimentando Todo Con agua Oxígeno Etcétera Si lo dejamos caer Esto nos va a ocasionar Muchos problemas De hecho miren Ya se empezó a calentar un poco Porque antes teníamos Los tubos azules Por lo menos Ahora ya no Bien Por lo menos ya vinieron a trabajar No Vinieron a llevarse mugre Genial Vamos a ver que lo terminan pronto Nada más satisfactorio Que ver a todos sus duplicantes Trabajando en armonía En un mismo proyecto Yo sé Yo soy el culpable Les pongo a hacer mil cosas Al mismo tiempo Pero oye Mira Cuando pasa esto Es muy bonito Este cena Me encanta Aquí Se nota claramente El propósito De este otro video Me gusta Lo voy a dejar Creo Ok Una sorpresa Negativa Al parecer Aquí no solamente Había gas natural Aquí abajo En esta franja Que la escalera No me deja ver Hay dióxido de carbono Con lo cual Nuestra máquina Se echó a perder Se averió Es más No vale ni la pena Repararlo Porque se va a descomponer Entonces lo que vamos a hacer Es destruir ¿Qué quieren? Esta Y vamos a poner Un filtro de gas Antes Solo por ahora Aquí ¿Sí? Sí Aquí Ok Así de sencillo Si dejas de repararlo Y mejor vienes A Trabajar esto He dicho No lo reparen Trabajen esto Ay no Inés Por favor Ok 7 Otro intento Prioridad Prioridad Eso Muy bien Ahora le ponemos Stop Y vamos a trabajar Con esto Tiene que ser Con este sistema De Tubería aislada Porque esto sigue Bastante caliente O sea Tal vez no ahorita Pero se va a calentar Dentro de poco Y bueno De hecho está A 50 grados centígrados No está mal Conservar la temperatura Un poco ahí A un lado Ok Inés Puedes continuar En lo que estabas haciendo Vamos a poner Todo esto en 6 No me voy a requerir Que sea tanto Continuamos Bien Vamos a pasar Por una prueba Un poco más difícil Y es que ya vamos A abrir este espacio Entonces Necesitamos hacer Un par de cosas Primero Abrir aquí Y destruir esto Y sellar Primero Por supuesto Tenemos que abrir Oh no Techo No Necesitamos mandar Analizar Oh que bruto Eso debía haber hecho Lo debía haber hecho Mucho antes Pero bueno Ya está Ya Voy a analizarlo Dejaré que Tfox Venga en cualquier momento O sea Hace yo A reparar O a trabajar Esto Por cierto Si no desbloqueé Este espacio Nunca van a venir A trabajar Esto Está de manera Inalcanzable Ok Bien Ok Esta base está creciendo Y un nuevo día Aparece ¿Puedo lanzar esto? Ahí está Ya regreso Ok Cada vez se vuelven Más difícil Las cargas De este juego Bien Bien Tfox Tú sigue Analiza Analiza Termina ese geyser Acaba con él Míralo Míralo trabajar nada más La excelencia Ok Ahora sí Tenemos que cerrar Esto Primero lo vamos a romper Luego rompemos De hecho Las dos cosas De una vez De una vez Andamos a romper Estas dos Bueno De hecho No Espera 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 El suelo Y luego destruye La puerta ¿O no? Ahí está Proidad 8 Vamos a ver ¿Qué hacen primero? Vengan Ahí vienen Nuestros héroes Genial Descripíme la puerta No Bueno No importa Ahora No Espérate El gas Ok ¿Quién viene? No No vino nadie Chicos Prioridad 9 Prioridad 9 9 ¿Dónde están todos? Ah ¿Ese era Keneser? Sí, ¿verdad? Keneser lleva para allá Ah Bien Perfecto Ahora necesitamos Que esto lo levanten Lo antes posible Perdón Creo que no fui claro Sí 9 Muy bien Muy bien Vengan Y luego En prioridad 9 Vamos a terminar De hacer La pared Así de sencillo Una vez más Que alguien venga No Ajá Bien ¿Qué? ¿Solo uno? Ahí va Perfecto The Fox Excelente Te falta otro Y es Un metal Los metal Importan mucho acá Por favor Gracias Ok, no fue todo Queda un poco ¿Alguien? No Se ha pasado de largo Bien De nuevo Excelente Ahora sí Cerremos esto Y en plan de urgencia Porque estamos destruyendo aquí Dióxido de carbono Eso va a ser lo primero en destruirse Como es lo que cae más Miren Pup Aquí estaba en el fondo Aunque poco a poco Lo está ocupando ya El hidrógeno Híjoles Mueve Prioridad mueve chicos Todavía estoy esperando Que alguien venga A construir esta pared Pareciera que para Investigar y otras cositas Son súper rápidos Pero a la hora De tener que construir Digo Y es con roca ignia Creo que es roca ignia Por todas partes ¿Dónde están todos? Ok Veo que hay dos Que no están trabajando Porque hay dos trajes Ah Creo que ahora sí vienen todos De Fox para empezar Ah Los demás fueron finta Y no Para acá Interesante Hmm Ahí va otro Tampoco para acá ¿Qué están buscando aquí abajo? No, 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 no Por favor, no Todo menos esos Es que Nessar No lo puedo creer Que le están dando prioridad a eso Vamos a bajarle esto A tres Por favor Que Nessar Tu trabajo es construir Y cavar No Se vuelve a ir Aquí Chicos Aquí Son dos espacios Bien Solo tenía que bajar Las prioridades ¿Verdad? Está bien Ahora Pareciera que Todo aquí Está lleno de Ah, no Estaba de dióxido de carbono Y Te va a faltar un pedacito allá No creo que estén entrando gases ¿Verdad? No Sí, entró Lo vi Vi claramente Y se fue Dios Esto es más difícil De lo que aparenta Bien Les voy a decir Que vamos a hacer Ya tenemos Nuestro sistema listo Vamos a conectarlo Tarán Para que esto Miren como funciona Hermoso Cuando no hay nada De suciedad adentro Y aparte Solo el tipo de gas Excelente Si podía poner La imagen de Pacha Aquí Sería excelente Ahora bien Ya que eso tiene un poco de energía Vamos a especificar Vamos No es buena idea Ey Ya se movió Ahora sí Gas natural Listo Quitamos la pausa Y ya está Vean eso Energía Lo que sí Y tengo que admitir Que estoy fallando en eso Es que no estoy poniendo Una manera de ahorrar Mejor esa energía Lo tengo ahorita Ahí está Baterina Ah No de nuevo Baterina inteligente De oro Tendría que ser Bueno Creo que Ponerlo de otro material Cobre Aquí no está tan caliente La vamos a poner aquí Vamos Ponlo Bien No, no No puse dos No puse tres No puse menos cuatro Y ahora sí Necesitamos conectarlo A la corriente Conectamos Y tenemos que poner El cable de programación Excelente Ahora Juego No me hagas esto Bien Tenemos que rodear Listo Ya ves No fue tan gacho No fue tan difícil Vamos a poner prioridad Para que esto Para que esto lo hagan rápido Bien Bien Los frames Están más bajos Que nunca Mira Yo tengo dos teorías Una Es que tal vez Mi computadora está trabajando Mucho Porque mientras estoy Firmando esto Estoy editando Eso de por sí Siempre va a gastar El equipo Por otro lado Ahora tenemos Tres geysers Diferentes Cuatro De hecho Ahora que lo pienso Que están manejando Ese sistema De compactación Eso genera Pues Que la computadora Tenga que generar Más datos Primero por cada programación Y por cada puerta Que se abre y se cierra Y segundo Por que ahora Hay mayor cantidad De gases O líquidos Comprimidos En un solo espacio De forma infinita Eso quiere decir Que está gastando recursos Pues bueno Mientras más se está acumulando Más se está gastando Entonces eso Lo complica También tenemos que admitir Que nuestra base Ahora es mucho más compleja Pero la ventaja De esta fuente de energía Que pusimos abajo Es esta Es que El juego me lo permite Miren Ahora sí El sistema de agua Está funcionando Es constante Y sonante Ya Como ven Está bajando De hecho los gases Bueno aquí tengo Un hermoso arco iris De color De Muchísimos colores Por los diferentes gases Que se acumularon El hidrógeno De la base de abajo Y esto es cloro Por lo que teníamos De cloro arriba Lo único que me preocupa Ahora es esto Nuestra fuente de agua Aquí abajo Porque pues sí Le estaba poniendo nieve Y otras cosas Pero Ya vamos a requerir Que esta llave Este abierta constantemente Tal vez unos Mil gramos por segundo Bastante agua Tal vez Si veo que se empieza a llenar Voy a poner un sistema de cierre Y también Ya tenemos Alimento Más alimento Ya no estamos A los 25 Que estábamos antes Y ya no estoy produciendo tierra Así que Antes de cerrar El capítulo Vamos a ver Si el juego Me permite ver Que hay dentro De la compuerta Ok Vamos a darle click Por favor no explotes Ah Excelente Dora Oro Muy bien Necesitamos mucho oro Bien Ya Me despido queridos duplicantes Espero que el video Les haya gustado Recuerden Recuerden que pueden dejar Un like Y compartir el video Para ayudar mucho A este proyecto Nos estamos viendo En Pixel Fox Bye bye